Hola, soy Jorge de Ferrobar y os voy a hablar de este producto, que son del fabricante Relash, son 20 pastillas extervescentes para la limpieza de botellas, cantimploras, depósitos e hidratación, ya que del uso que hacemos del agua o con bebidas isotónicas, etc., pues bueno, aunque hacemos una limpieza, podemos hacer una limpieza diaria, pero en el interior puede quedar incrustaciones y residuos, entonces con él vamos a limpiarlo mejor. ¿Cuál es la forma de uso? Pues la forma de uso es la siguiente, habría que llenar nuestra botella con agua tibia en el interior, la llenaremos con agua tibia, se quedó el tapón, y añadiríamos una pastilla, a ser extervescentes se limpiaría todo el interior, no hay que taparla, no hay que tapar la botella, hay que dejarla abierta, y hay que esperar aproximadamente unos 30 minutos, vaciar, la enjuagamos, y bueno, vemos el interior si se queda limpio de incrustaciones. Si vemos que persiste esa suciedad o esos residuos, pues añadiríamos otra pastilla o dos, y la dejaríamos mucho más tiempo. Lo podemos utilizar perfectamente en nuestras botellas de aluminio, en las cartimploras y en los depósitos de hidratación. Espero que esta información os haya servido a ayudar. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.